Con el trofeo en alto y pon el número uno. Ahora sí, ahora sí, está bajando. Mariano, ¿qué hay para decir? Bajaste el auto y tenías una clara mirada de la costa. Hay veces que ni hablar que entiendo los comisarios, que muchas veces nos quejamos de que necesitan ser rápidos, pero acá es una victoria, no es un décimo puesto. Se está definiendo un campeonato y entiendo como la maniobra de Manu fue excelente, entiendo que la misma pasó conmigo. Puse dos ruedas, es cierto, pero como han puesto en toda la carrera la mayoría de los pilotos dos ruedas. No se inicia ahí la maniobra, se inicia más adelante. O sea que ya viene la maniobra, aquello es la conclusión de la maniobra. Sí, entiendo que sí, o sea, ellos ven eso, pero la realidad es que Manu también toca el azul, porque quiere ganar pita y porque en el caso mío también, pero no lo paso ahí, lo paso 300 metros más adelante. ¿Es difícil de asumirla para vos? No, hice lo que tenía que hacer y nada más. Fui a dar mi punto de vista y quise venir al podio por respeto a la gente.